Se acerca San Valentín y andan todos como locos buscando el regalo capaz de monetizar tanto amor. Anillos redondísimos, brillantes brillantísimos, teléfonos inteligentísimos... Pero nada de eso os va a hacer triunfar, chavales. Tengo la forma más original de decir... ¡Te love you! Hoy os traigo un recetón de macarrones con chorizo capaz de arrancar el si quiero más difícil. Y yo que sé, si luego ves que te parece así poca cosa, siempre le puedes meter el pedazo de anillago, el pedrusco o la mega tablet dentro de los macarrones. No sé, digo yo. La idea es hacer unos macarrones como los que hacía tu abuela, pero sin tirarte 3 horas dentro de la cocina. Te tienes que picar una cebolla bien finita. Y la echas en la sartén. Sin aceite. No le vamos a poner nada a aceite. Un poco de sal. Y que se tueste a fuego bien cañero. Y mientras se tuesta la cebolla te cortas el chorizo. Te lo cortas en cuadraditos. No hace falta que te gastes un pastizal en un chorizo de jabugo de la leche. Cuando compres un chorizo que te guste, suficiente. Y esta va a ser toda la grasa que tenga el plato. Lo cortas en cuadraditos. Y para adentro con todo. Que vaya soltando toda la grasita. Y cuando ya haya agarrado color y empezado a soltar toda la grasa, vamos con los macarrones. Una tonta. Y se la echas. Remueve bien. Que se tuesten, que se doren, que se empapen del sabor del chorizo. La diferencia con una pasta hervida es que la pasta hervida coge sabor de agua. Y esto coge sabor de chorizaco. Siguiente paso. El tomate. Si no tienes tomates porque es invierno o porque no hay tomates buenos, el concentrado de tomate es la mejor opción. Son los tomates cogidos en el mejor momento y tienes una pasta de tomate que se multiplica por tres. Y todo metido en un tubito. Muy importante. Que el tomate se pegue al culo de la cazuela. Que se agarre un poquito sin llegar a quemarse. Porque nos va a dar ese sabor a abuela. Ese sabor a sofrito bien hecho. Y cuando el tomate ya esté dorado, le vamos a meter un punto que seguro que tu abuela no le ponía. Un poco de ralladura de limón. Que le va a dar un frescor alucinante. La cortas bien chiquitita. Y para adentro. Y ya estás listo para echarle el agua. Procura que esté caliente. Esto es importante. Y le pones la misma cantidad que la taza que pusiste antes de macarrones. Leña al fuego. Y a esperar a que hierva. ¿Prueba? Buenísimo. Y si le falta un poco de sal, lo rectificas. Bestial. Ya ha empezado a hervir. Y tapa al canto. Lo que tienes es que dejar más o menos el mismo tiempo que marca el paquete de la pasta. Si te pones 6 minutos, con 6 minutos, 6 minutos y medio, tienes suficiente. Y mientras esto acaba de cocinarse, vamos a ir preparando el tuneo. ¿Te acuerdas de la crema de mozzarella y queso viejo? Bueno, si no te acuerdas, aquí tienes la receta. Y algo muy de invierno. Un ingrediente increíble. Rabanitos. Esto va a ser lo que nos lleve el plato a la luna, chavales. Y voilà. Mira lo que es esto. Tremendos macarras con chorizo. Y ahí va la crema de queso. Y los rabanitos. Y los rabanitos. Rápido, fácil y buenísimo. Se te ocurre de una manera mejor de empiezo el hielo. A mí no. Qué bestia. Tremendos macarras con chorizo.